¿Listas? Y dieron la salida y se fueron a la lucha. Todas partieron muy bien. Uptown Queen. Adentro está dominando en los primeros 100 metros. Despega un cuerpo afuera en el segundo Lovely Dana. En el tercero están luchando afuera Media Luna. A la parte de adentro Majestic Gold. En el último a unos dos cuerpos corre Xiomise que va a entre 4 o 5 cuerpos de la puntera que lo sigue siendo Uptown Queen. Pasando el grupo ya, el poste de los 1000 metros. Primer parcial en 24.72. Paso cómodo para Uptown Queen que en los 900 domina por casi dos cuerpos. Contra Lovely Dana que está en el segundo lugar. A tres en el tercero Majestic Gold. A medio en el cuarto Media Luna. A medio en el quinto y último lugar se mantiene Xiomise. En los 700 Uptown Queen sigue dominando. Tiene dos cuerpos y medio a la altura de los 600. Despega tres cuerpos. Lovely Dana al segundo Majestic Gold a cuerpo y medio. Al tercero en pelea con Media Luna que ya comienza a adelantar a la parte de afuera. Acercándose al poste de los 400 metros Uptown Queen tiene cuatro cuerpos. Lovely Dana al segundo Media Luna. A un cuerpo corre afuera. Tercero en pelea con Majestic Gold entrando a la recta final. Uptown Queen cuatro cuerpos al frente. Lovely Dana se acerca a la parte de afuera. Adentro lo hace Majestic Gold. Cuarta flotando Media Luna. A 150 para el final. Majestic Gold está pasando adelante en los últimos 100 metros. Tiene dos cuerpos en los 50 y no puede perder. Lovely Dana al segundo. Majestic Gold gana por casi tres cuerpos. Para el segundo llega Lovely Dana. Tercero a unos cinco cuerpos detrás. Terminó Media Luna que se lo quitó en la meta a Uptown Queen. Última Xiomise. Conte la ¡Gracias!